hola hola corazones buenos días querida ana bienvenida hola querida pao muy buenos días aquí conmigo está francesca buenos días y aquí abajo por allí está brusley en su proceso de despertarse como están corazones buenos días y también en facebook buenos días buenas tardes y buenas noches me encanta qué tal les fue ayer qué tal cuéntenme mándenme un escritito un comentario cómo se sintieron con el ejercicio de ayer tuvieron ocasión de expresar la gratitud a la persona que ustedes tenían prevista hubo algún cambio qué fue lo que pasó y ahí porfa es vayan escribiéndolo si les late y conforme vaya siendo publicado lo vamos comentando y en el imitín hay la gran ventaja de que pueden ustedes abrir sus micrófonos su micrófono y entonces podemos escucharles de viva voz ok me alegra un montón hoy para mí el ejercicio que hicimos ayer es de mis favoritos y hoy creo que es su versión plus buenos días corazones bienvenidas hoy vamos a hacer este ejercicio pero con las personas que ya no están es mi experiencia mi percepción que en buena parte la dificultad de superar los duelos está en que creemos de que se murió y puf se desvaneció y ipso facto dejó de existir ya vacío no entonces vamos durante esta semana o en lo que nos queda de esta semana y la siguiente a experimentar esto de una manera diferente y antes de entrar en ese tema vamos a aquí nuestra querida petra nos cuenta buenos días ayer mucha indecisión pues son demasiadas personas a las que agradezco pero carta enviada y respuesta recibida bien qué bonito y este probablemente lo lindo de hacer esto es que yo no sé por qué a veces nos da como pena dar gracias siento que a lo mejor como que se va acumulando y de repente es mucho y entonces uno ya no sabe cómo dar gracias no y entonces estos ejercicios le dan a un impulso para dar el pasito que hace falta pero ya que está hecho el pasito hasta a lo mejor se queda una emocionada y quiere seguir no pues con esa emoción vamos a hacer nuestro ejercicio de hoy gracias querida petra bienvenidas bienvenidos entonces probablemente tengan ustedes en su experiencia de vida alguna persona a la que ustedes hayan querido de la que ustedes hayan aprendido y de la que y quien haya muerto ya no independientemente de si fue hace mucho o si fue hace poquito hay estos seres que ya no están con nosotras y que nos duelen que no estén con nosotras entonces hoy vamos a aprovechar para encarar esta circunstancia de una manera diferente y como lo vimos para los videntes y las videntes la mejor manera de ser es el agradecimiento entonces creo yo que lo podemos pasar a un lema y decir que en una circunstancia de desconcierto y de no saber qué hacer donde sentimos que la realidad nos sobrepasa en ese momento ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? bueno en lo que averiguo bien qué hago vamos a empezar por la gratitud y así vamos a encarar hoy la muerte de algún o alguna persona querida que ahora ya no está con nosotras y que sentimos que nos hace falta que nos faltó decir que nos faltó hacer que nos duele su partida ¿sale? entonces corazones vamos jalamos nuestros glúteos para atrás manualmente y nos sentamos sobre nuestros isquiones hoy sí vamos a poner musiquita ok si algo aprieta nuestro abdomen lo cambiamos para tener un abdomen con suficiente espacio para respirar ponemos nuestras manos en mudra el mudra yoni y hacemos presión empujamos los dedos para que se origine la presión en el antebrazo el mudra lo ponemos más o menos a la altura del ombligo y los brazos no los recostamos en el cuerpo dejamos que los brazos estén sostenidos por la fuerza del antebrazo ok y vamos a aprovechar que Carmen nos cuenta carta enviada respuesta esperada no llega aún me encantó mandársela a mi papá lo cierto es que no es costumbre acaradecernos explícitamente es cierto también eso ¿no? damos por hecho y cuando tenemos la oportunidad de enfocarnos en dar gracias nos cuesta un poquito pero ya vimos que sale requete bien ¿cómo se sintió querida Carmen? ok entonces tenemos nuestro mudra a la altura del ombligo sentimos que estamos sentadas sobre nuestros isquiones erguimos la columna vertebral bajamos los hombros y los relajamos y atrás juntamos un poquito los homóplatos para abrir el pecho nuestra mirada al frente entre abiertos los ojos y suavizamos la mirada aquí cuando decimos suavizar la mirada nos referimos a esa forma donde vemos todo al mismo tiempo sin fijarnos en nada en particular estamos sentadas en una superficie firme las piernas cruzadas al frente nuestra mano en mudra y con el mudra además hacemos presión en el antebrazo nuestra mirada relajada al frente los hombros separados de la cabeza los homóplatos atrás juntos ponemos la punta de la lengua en el paladar justo atrás de los dientes y hacemos una presión y con esto armamos una excelente postura corporal para el silencio y con esto todo sin fijarnos en nada vemos desde la punta de nuestras rodillas hasta el techo al mismo tiempo todo el abanico vemos desde lo que está al costado izquierdo hasta lo que está al costado derecho todo el abanico al mismo tiempo nos relajamos inhalamos inhalamos y cuando exhalamos nos relajamos inhalamos exhalamos inhalamos nos relajamos nos serenamos nos serenamos nos serenamos nos serenamos inhalamos 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 hasta el techo Gracias por ver el video Sabemos que si algún pensamiento o sentimiento se quiere quedar, nos lo sacudimos exhalándolo Al exhalar visualizamos o sentimos que literalmente lo sacamos de nuestro ser y al salir se desvanece Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y te vuelvas silencio Dejas que tu ser silencio prevalezca Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Cómo se siente ser silencio? ¿Cómo se siente este tu ser esencial? ¿Qué es infinito silencio? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Cómo se siente? ¿Qué sensación te provoca? ¿Qué ánimo? ¿Qué reasoning? ¿Qué sensación te provoca? ¿Qué sensación te provoca? ¿Qué sensación te provoca? ¿Qué sensación te provoca? 10 ... 번口 Gracias. Gracias. Ahora, trae a tu conciencia, visualiza, imagina, siente a una persona que tú quieres mucho y que ya no está caminando con sus pies en este planeta. Visualiza, imagina o siente a una persona a la que quieres y que ya murió. Y respiras. El ánimo que prevalece en ti es de afecto y agradecimiento. ¿Y qué te gustaría agradecerle a esta persona? ¿Qué te gustaría decirle que le agradeces? Y ahora hazlo mentalmente. Dile el agradecimiento que quieras decirle. Respirando. Expirando. Expirando. Si algún otro pensamiento o sentimiento te quiere quedar, respiras. Enfócate en expresar agradecimiento. Gracias por ver el video. 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 Inhalamos. 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 ¿Qué se siente ser silencio? Si quisieras decir que ser silencio está ubicada en una zona del cuerpo, ¿en qué zona sería esa? Y respiras profundo y dejas que con cada exhalación se expanda más. Y te expandes en el silencio. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Inhalamos tensando y exhalamos estirándonos. Inhalamos y exhalamos estirándonos y sacudiéndonos. Y sacudimos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Hoy, entonces, el ejercicio va a ser el ejercicio de respiración, ¿no? De entrar en silencio. Ya que estamos en silencio, súper rico, ahí elegimos a un ser querido que ya murió y al que queremos darle gracias. Entonces, comenzamos escribiendo una carta. Escribimos la carta y ya que sentimos que esa carta expresa lo que queremos decir, nos hacemos de un lugar quieto, de un momento de silencio. Apagamos los electrónicos y en voz alta leemos la carta. En voz alta, ¿sale? Vamos a tener la sensación de que le estamos diciendo a esta persona, en voz alta, el agradecimiento que le tenemos, ¿sale? Y después, así como lo hicimos hoy, ya que hemos sentido eso, abrimos un espacio de silencio para sentir si hay alguna respuesta, primeramente en nosotras mismas, ¿no? Que sentimos una vez que hemos expresado nuestro agradecimiento. Y después, simplemente hacer silencio, ver qué pasa. Y para terminar, decimos gracias, el nombre de la persona, que tu camino siga siendo de luz, que tu camino siga siendo de amor, que tu camino siga siendo de alegría. Y nos despedimos. Podemos visualizar cómo este ser sigue realmente su camino de conciencia y nosotras volvemos al silencio. ¿Qué les parece? El 31 de octubre y primero de noviembre, para nuestras tradiciones mesoamericanas, sé que los celtas también, y a lo mejor también en otras partes del mundo. Es una fecha, es una de las dos fechas, porque esto en realidad sucede dos veces al año. Es una de las dos fechas en las que el velo entre este mundo que hemos constituido, este mundo humano, y los otros mundos, por llamarlo de alguna forma, ese velo que se para, se desvanece. Y entonces podemos cruzar, ir y venir, hacer, deshacer, recibir a nuestros seres queridos, comunicarnos con nuestros seres queridos que ya han agarrado, que están más adelantados en el camino. Y este, ayer, no hace un par de días estaba hablando con Brissy Kelly, Brissy Kelly está en Irlanda y ella me estaba contando que en Irlanda es también la fecha donde el velo entre el, ella llama, entre la gente pequeña y nosotros se hace más tenue. Y la gente pequeña son las hadas, los gnomos, entonces nosotros estamos preparándonos para esa fecha, para disfrutar. Yo, personalmente, yo no he percibido de que el mundo entre los, entre, digo, el velo entre los mundos sea más tenue. Para mí, todo el tiempo es igualmente tenue, pero vamos a aprovechar esta fecha para acceder a algo que forma parte de nuestra naturaleza. Y a acercarnos a la experiencia de lo que ya es para nosotros la muerte, de cómo la estamos viviendo, cómo, qué podemos hacer, ver qué oportunidades trae consigo, qué regalos trae consigo y las demás cosas que estaremos haciendo. Ok, corazones, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Cómo le fue? ¿Cómo se siente? Si se sienten un poco apesadumbrados, es porque no hubo tiempo, tal vez, de soltar suficiente, entonces sacúdanse. Chuchu, 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 más estirarse, más respiración, mmm, 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 y listo, ¿sale? Gracias, corazones, nos vemos mañana, muchas gracias, besitos. Gracias, corazones, 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 Gracias.